Buenas tardes. Se mantienen las condiciones de estabilidad atmosférica sobre toda nuestra área geográfica, respondiendo a la marcada influencia de las altas presiones migratorias que ahora tienen sus centros sobre aguas del Atlántico Occidental y comienzan a exponer vientos del este al sudeste en la región occidental del país. Algunos nublados bajos todavía llegan a zonas de la costa norte de las regiones central y oriental y producen durante la madrugada y la mañana enjeados chubascos de manera ocasional. La madrugada fue ligeramente fría hacia zonas del interior y sur de gran parte del territorio nacional. Los valores más bajos en Jovellanos en la provincia de Matanzas con 15,1 grados Celsius y 15,3 grados, reportó Bainoa, en la provincia de Mayabeca. A esta hora se puede apreciar muy poca nubosidad, solo algunos nublados que llegan hacia zonas de la costa norte. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado en gran parte del país. Se nublará en algunas localidades con muy aisladas lluvias. En la noche estará con poca nubosidad, parcialmente nublado en algunas localidades, principalmente hacia zonas de la costa norte de la región oriental, también en la isla de la Juventud. Las temperaturas máximas con poca variación, valores hoy entre 29 y 32 grados Celsius, y en la noche las temperaturas con valores entre 22 y 25 grados Celsius. Los vientos entre el este y el sudeste en la región occidental, del nordeste al este en el centro y oriente con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, con marejadas en la costa norte de la región oriental, oleaje en el resto de la costa norte, así como desde Punta de Maís y hasta Cabo Cruz, y poco oleaje en el resto de la costa sur. En resumen para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana.